¿Dónde estamos parados? Y ahora, ¿cuál es el desafío? La idea es cómo nos organizamos. Cómo comenzamos toda una tarea hacia el futuro, trabajar en un futuro congreso, empezando por no solamente las tecnologías, sino ver las regulaciones, la tributación. ¿Qué estamos reemplazando? Haciendo costo-beneficio frente a la situación actual de los fósiles, incluso de las renovables. Estudiar qué tipo de celdas de combustible son las más eficientes, qué podemos estar fabricando acá, cómo generamos a través de investigación las nuevas tecnologías, con quiénes nos asociamos. Bueno, está abierto para esto el debate, quiero que realmente ustedes se expresen libremente, aparte de las preguntas, ¿no es cierto? Y vamos a... Un saludo y un aplauso más. Bueno, ha abierto el debate. ¿Quién habla? ¿Quién pregunta? ¿Quién propone? El Jorn. La Asociación Argentina de Hidrógeno hace ya muchos años, en la localidad de Pico Truncado había generado un proyecto experimental que de hecho estaba todo diseñado para que la ciudad tuviera autoabastecimiento con hidrógeno a través de energía renovada, o sea, con los generadores eólicos, generado el hidrógeno, y ese hidrógeno luego lo volvieron a la red. Después no sé qué pasó, bueno, el proyecto obviamente claramente no prosperó, pero sé que quedó todo instalado y es la planta experimental de la Asociación de Hidrógeno a Hídrico Truncado. ¿Sabe algo más? Ese proyecto era para trabajar y mezclar el GNC con el hidrógeno, o sea, la producción de hidrógeno, mezclarla con GNC y usarla como combustible para los vehículos de la zona. Lamentablemente ese proyecto no llegó a funcionar operativamente, hubo varios ensayos, se probaron electrolizadores, hubo un electrolizador que fabricó Litva, otro electrolizador que se trajo de Europa, que no se llegó a instalar. Lamentablemente no tuvo éxito ese proyecto. ¿Quiénes están fabricando celdas de hidrógeno en Argentina? ¿Se están fabricando? ¿Quiénes están? ¿Vos preguntás? ¿Quiénes están fabricando? ¿O si se está fabricando? Que yo tenga conocimiento no existe en Argentina, porque la combustible aparte es una tecnología complicada, tiene unas membranas, una serie de cosas que... En principio lo que tendríamos que hacer es traer una celda de combustible, empezar a usarla, y en todo caso hacer como aquel ingeniería inversa y... y ver... sabemos qué tiene adentro, pero... ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona para fabricar? No, es complicada. Hay posibilidades de arrancar por otros temas que sí sabemos, por ejemplo, la parte de electrolizadores en sí, y los electrolizadores podrían tener una aplicación ya directa en el uso de ajustar la red para estabilizarla con la energía variable. ¿Sí? Yo voy a preguntar, ¿qué casos hay de concretos? Si es que los hay de... No sé si la pregunta recién ya lo responde, en nuestro país de generación y de uso, más allá de casos aislados. Hay un caso de... en Comoro Rivadavia, creo que está instalado, de la firma... de la denominación comercial, es y chico, pero es un proyecto que es interno de una empresa, digamos. donde tiene la producción de hidrógeno y el hidrógeno lo usan después con un motor de combustión que trabaja con gases pobres y mezcla el hidrógeno con otros gases para producir energía eléctrica y usarla en el enlacimiento del petróleo. Sí, miembros del grupo intentaron comunicarse con la empresa para saber un poco más pero decía que no tenían interés en el hidrógeno. Pero está trabajando. Sí, sí, ellos están operando ese equipo. Sí. Por favor. Quería saber cómo evolucionó el electrolizador que hizo el ITBA en el 2007. fue a la base de Esperanza que fue a la base de Esperanza el electrolizador que almacenaba a 10 atmósferas y se usaba pero para uso de conversión directa en combustión. No pasaba eléctrica. Sí, sé que hicieron ese electrolizador el ITBA ha fabricado como media docena de electrolizadores que han tenido distintas finalidades pero no sé si hoy día se está usando y cómo se está usando la verdad que no sé. Fue a la base de Esperanza para amigurar los costos de combustible. De combustible, sí. Sí, pero honestamente no sé si hoy día está funcionando. ¿Hay alguien del ITBA que pueda tener referencia? Hoy no vino Cecilia. No. Hoy no vino ninguno. Hoy no vino Cecilia así que no. Sí, sí, sí. Por eso. Sí, por favor. Tengo bastante ignorancia del tema. No termino de visualizar el potencial que tiene el biógeno combustible como fuente energética. Porque no termino de... yo no sé bien en realidad cómo se produce, cómo se almacena, cómo en todo caso se distribuiría y el uso también. Porque entiendo que hay usos en celda de combustible y también entiendo que hay usos como motores de combustión. se puede desarrollar un poquito más eso porque para que... Usos hay muchos y la producción se hace básicamente hoy día por electrónisis. Aunque el hidrógeno se producía y se utilizaba la industria desde hace años en Europa hay hidrógenoductos desde hace ya muchos años desde el medio del año del siglo pasado porque se usaba para la industria. En la industria se usa por trajeo, reforming de combustible, de gas. Con eso se obtiene el hidrógeno y el hidrógeno se aplica en la industria para diversos usos. Por ejemplo, las grasas hidrogenadas que se habla cuando es una aplicación de hidrógeno en la industria. Se usa en la industria de alimentación, en varias industrias. Ahora, a lo que apuntamos nosotros es principalmente lo que hoy es más económico es producir por electrónisis el hidrógeno, acumularlo relativamente, porque no es importante. Como acumulación se puede acumular, es el producto que nos permite mayor acumulación de todos los acumuladores de energía que se conocen. Porque empezando por un volante de inercia que acumula una cierta cantidad de energía y la pierde en poco tiempo, si tomamos la curva hay una serie de distintas cosas, hay de comprimido, centrales hidráulicas, centrales de bombeo, pero el que mayor capacidad tiene de acumulación es el hidrógeno. Pero eso es cuestión de tener tanques más grandes y ya un punto. El tema es si lo almacenamos lo podemos utilizar para producir metano e inyectar en la ardeja natural que son las plantas de Power to Gas que en Alemania y en California se están implementando. Las plantas estas de Power to Gas lo que hacen es producir hidrógeno y mezclarlo y mezclarlo con metano y mezclarlo y mezclar el metano en la red. ¿Cuál sería la proporción máxima en la cual se puede mezclar? No, no, ahí es metano ahí se produce metano ahí puede ir todo a la red porque es el mismo gas lo que no se puede meter es mucho hidrógeno puro la aplicación principal es el transporte y para el transporte lo que tenemos son la seda de combustible que la seda de combustible le inyectamos hidrógeno con el aire se mezcla producen agua por un lado calor y energía eléctrica según el tipo de seda de combustible que utilicemos hay mayor generación de calor o menor pero en definitiva es eso produce calor energía eléctrica y agua si lo usamos en un vehículo usamos la energía eléctrica para el motor la tracción es eléctrica y el caño de escape sale agua otras aplicaciones es como yo comentaba recién en hacer metanol y usarlo como motor de combustión interna modificado para metanol ¿sí? Perdón usted dice del caño de escape sale agua si el vapor de agua o agua depende de la temperatura que trabaje la seda pero eso por ahí me puede ayudar Florencio que conoce más la parte técnica del tema en principio el agua siempre sale en fase gaseosa de la celda misma sale como vapor de agua lo que sucede es que hay celdas que trabajan en temperaturas digamos relativamente bajas y es muy poco el calor que tiene ese vapor para perder para ya transformarse digamos a la fase líquida o sea que al momento de salir prácticamente ya está goteando la comparación del costo del almacenamiento de las baterías de guión litio respecto al hidrógeno ¿hoy en día cómo es y cuál es la perspectiva? La perspectiva de ambos es que van a ir bajando los precios y van a permitir la utilización como yo dije hace un rato de ambas cosas según un segmento de mercado para cada uno ahora la perspectiva también es que los precios van a bajar sustancialmente en la medida que se vaya cambiando la escala de negocio o sea hoy día tenemos pocos vehículos tenemos pocas aplicaciones entonces todavía la tecnología es relativamente cara pero entre paréntesis el Japón ha firmado hace poco con Argentina un convenio del cual no tengo demasiada información pero básicamente es la posibilidad de estudiar la producción de hidrógeno y enviarle hidrógeno a Japón porque sería hidrógeno verde digamos Japón en este momento está comparando en Australia pero el hidrógeno que hacen en Australia lo hacen a partir de la huya del carbón mineral entonces eso tiene desprendimiento de gases de efecto verdadero en el caso nuestro podríamos pero también acuérdense del comentario que le dice de los fidelos es decir este es un negocio que se está poniendo en marcha y el que no se sube al tren se queda en la vía el envío del hidrógeno de Argentina el hidrógeno que se enviaría de Argentina a Japón sería un barco un barco de hidrógeno o un barco de la motina habría que hacer una estación de licofacción en el puerto para despachar el hidrógeno de acá y es complejo el transporte porque debería ser creo que el hilo ¿dónde está el plan verde? porque está bien nosotros se lo generamos de forma ecológica pero el barco consume como ustedes fósen no yo les mostré un barco que funcione con está bien pero por eso el barco sería eso no está resuelto eso es un en la reunión del G20 se conversó el tema de la posibilidad de hacer un acuerdo con Japón sobre esto y se avanzó y se hizo un acuerdo yo no puedo poder tener el acuerdo no puedo ampliarle mal la información ni la conozco siquiera pero la idea es esa la idea es en principio producir en la Patagonia y despachar el barco el acuerdo reciente de hace un mes aproximadamente por eso estamos intentando reconocerlo ¿no? ¿hay alguna información ante algunos de ustedes? el funcionamiento del hidrógeno comprimido tiene que ser en pequeños volúmenes porque en grandes volúmenes y 700 vales sería una cosa considerablemente extraña digamos si si de hecho en los vehículos que están fabricándose y los desarrollos que hay Volkswagen está haciendo uno que tiene tres o cuatro tanques chiquitos porque el problema claro tanques chiquitos y de esa manera les permite acomodar lo mejor en el vehículo tener mayor disponibilidad de baúl y tener mayor espacio interior del vehículo pero el tema es la dimensión de los tanques depende del tipo de tanque que queramos hacer pero los tanques ¿se espera alguna tecnología en la cual el hidrógeno se pueda almacenar en cantidades a granel? porque hoy en día en grande no se puede almacenar por la... es que no necesariamente tenemos que almacenar la granel porque la idea es producirlo así como en las estaciones de servicio de GNC hoy día está el compresor arriba del techo y reciben el caño del GNC y lo ponen bajo presión y lo mandan al auto la idea es que tendría que haber un electrolizador en la estación de servicio que genere a una presión determinada después se eleva la presión con compresores y después se hace la carga que la carga se hace en dos etapas porque la expansión muy brusca produce congremiento o sea pero todo eso está resuelto si Carlos buenas tardes yo respecto a la inquietud del transporte de hidrógeno quería desde nuestro país quería agregar lo siguiente todavía no está construido ni diseñado el buque a gran escala para transporte de hidrógeno líquido entre países y continentes pero pero Hyundai ya puso la orden de compra a un astillero coreano para diseñar para construir el primer buque de transporte experimental de transporte de hidrógeno de 1300 toneladas hidrógeno líquido que lo van a aprobar entre Bahrein y Japón para ver qué resultados da y después de esa prueba porque ya se implementaría el desarrollo de buques de gran gasero ¿no es cierto? de gran tonelada esa es la la última noticia la novedad es que hay un proyecto de Hyundai para hacer un barco no, proyecto no el Hyundai ya puso la orden de compra el buque ese se está construyendo se está diseñando y construyendo y está diseñado y está construido y el impulso que se ha dado ¿tenés idea de cuándo lo votarían con la ponida de inferioridad? hablan de dos años y el impulso que se ha dado ha sido la nueva normativa japonesa para transporte de hidrógeno líquido en buques que no existía que otro país que tiene normativa para transporte de hidrógeno en buques es el Germanicero ¿eh? el Germanicero la la Sociedad de Clasificación Alemán Germanicero Muchas gracias y la empresa noruega Sea Biking puso una orden de compra para un buque crucero de lujo de mil toneladas de mil pasajeros aproximadamente propulsado con hidrógeno líquido Sí, sí hoy día digamos ya está la solución para emplearlo en todos los medios de compra inclusive en algunos aviones de tamaño reducido los aviones tienen una turbina habitualmente venían con una turbina accesoria para mantener el servicio en los sistemas del avión y demás mientras que estaba el avión parado y en algunos aviones lo han empezado a reemplazar por por celda de combustible y ya ha habido también conocimiento de que había aplicaciones militares también o sea ya la tecnología está toda distribuible habrá mejoramiento obviamente como todo está todo en la ferretería del mundo Sí Sí, quería saber cómo era la vida útil por medio de las celdas de hidrógeno la vida útil por medio de las celdas de hidrógeno y al término de su vida útil si genera algún tipo de acción peligroso en principio la vida útil se estima en 10 años ahora residuos peligrosos no sé qué Florencio tenemos residuos peligrosos hay en el caso del avión de celda de combustible materiales también bueno no residuos peligrosos en sí mismos no hay en ninguna de las diversas variantes hay distintos tipos de celda de combustible con utilización de distintos materiales en el caso de las celdas de membrana permeable de las celdas PEM que serían las celdas de baja temperatura que lo comenté hoy probablemente las más utilizadas en automotores digamos las de aplicación más masiva tienen de momento en algunos componentes una cierta cantidad de metales preciosos entonces hay una necesidad económica y estratégica de reciclar esos componentes para recuperar esos metales preciosos por su valor y su utilidad no por su peligrosidad si con respecto a los materiales que se usan hay cosas que hay en cuenta por ejemplo en las materiales de litio hay una parte que lleva de cobalto y los yacimientos principales de cobalto están en lo que era el Congo Bélica digamos porque ahora no sé como se llama pero están en zona así como en las reservas principales de los carburos están en zona conflictiva esta zona no deja de ser también bastante conflictiva y ahí están los principales de cobalto que se usan en la materia de litio o sea todo está todo tiene sus pros y sus contras pero como dije básicamente lo que se trabaja para el futuro son cinco tipos de energía que son las de menor contaminación si invitamos la secuencia de las cosas no es que los materiales críticos estén en zonas conflictivas es que las zonas donde se almacenan materiales críticos se vuelven conflictivas una de las ventajas prima fácil de la tecnología de hidrógeno es que no no hay cuellos de botella en cuanto a la disponibilidad de materiales pero para eso que vos mencionabas de las zonas de combustible en el caso de que requieran se asociada masivo y requieran metales preciosos va a tener un auge de una intensidad la minería de esos metales correcto se está trabajando en dos líneas de desarrollo la disminución del requerimiento de metales preciosos en las celdas que si lo requieren y la optimización para diversos usos de las celdas que no lo requieren en general las celdas que no requieren metales preciosos son celdas que trabajan la mayor temperatura la mayor temperatura de operación siempre vuelve un poco crítico al tema de materiales porque a temperatura todo se fragiliza entonces estalla no tanto como que estalla como que se agrón y nos pasó en la Antártida en la base Marambio no sé qué pasó y la celda electrolítica estalló y a partir de ese momento la organización de la meteorología mundial prohibió el uso de celdas de electrolíticas en ningún lado ¿para qué? para la producción de hidrógeno para lanzar los globos a la atmósfera entonces hubo que suspender todo el uso de hidrógeno reemplazarlo pues yo solo conozco hasta que me jubilé trabajé en eso y tuve serios problemas y los tengo bueno siguen teniendo los gobiernos porque hubo que reemplazar esas celdas electrolíticas que producían in situ el hidrógeno nada más y nada menos que por provisión de helio y el helio es bastantes veces más caro que toda la producción de hidrógeno aparte el traslado hay que llevar el helio no se produce en un lugar entonces eso fue una de las dificultades ¿y qué pasó? mientras no estalla porque durante 30, 40 años no pasó nada pero en cuanto estalló una celda electrolítica sobre todo en una base aislada que son las bases antárticas hubo heridos hubo esos inconvenientes listo se suspendió porque no se puede seguir tiene que ser muy seguro no, claro sobre todo para el manipuleo el manipuleo del hidrógeno en el lugar porque ¿cómo había que hacer? había que generar el hidrógeno almacenarlo y utilizarlo inmediatamente en el inflado del globo había un manipuleo ahí que era complicado en cuanto hubo un accidente realmente no fueron muchos por suerte pero cuando comenzó eso se suspendió el uso de hidrógeno en esos casos por el problema de peligro es peligroso el hidrógeno estalla nada más entonces bueno por otro lado el hidrógeno lo que tiene es que un rollo es tan liviano y en el caso de estallar la llama se hace muy corte y se hace arriba el helio es el que decide en realidad el helio está muy cerca pero como no es un gas que no estalla se utiliza pero es muy caro el helio entonces complica toda la operación hay que todo eso tenerlo en cuenta nos ha pasado discúlpame ¿en qué año sucedió eso? esto sucedió en el año exactamente antes de que yo me fuese 2008 o sea hace ¿cuánto? 11, 10 10, 11 años y además de Marabrio en el resto del mundo también hubo un resumen lo que se hizo fue reemplazarlo en todos lugares de Migracia en el aeropuerto de Seiza se hace con helio no hay más generador no, no, pero en el resto del mundo también hubo en el resto del mundo sí, sí, sí casualmente un sabotaje de los que venden helio seguro no sé no sé qué pasó la parte económica no la manejé yo no tuve que hacer la licitación para empezar a comprar eso y fue generar un costo adicional presupuestario muy grande y en el mundo o sea nosotros somos muy pobres tenemos una, dos tres cuatro creo que quedan no más bases de observación o sea es poco pero hay países que tienen muchas estaciones ¿no? Chile mismo tiene cuatro tan pequeño como es Chile en cierta superficie tiene cuatro o sea el costo es muy grande para algunos países después otra cosa después otra cosa si usted hace uno por día gasta unas horas por día pero los países avanzados hacen cuatro por día lanzamientos Estados Unidos Alemania y eso es un hecho de anecdotes ¿Lanzamientos de globos meteorológicos dice usted? sí ¿Preguntas otra pregunta? ¿sabes? una aclaración al tema un agregado es una reflexión así como el hidrógeno explotó en ese caso también hay combustible en la atártida es todo un tema de tecnología del manejo o sea no estaba suficientemente maduro el manejo del hidrógeno como para que no explotara porque el hidrógeno bien manejado no tiene por qué explotar sí de hecho hoy día existen todas las normas todas las... las cubas electrolíticas tienen depende de cómo funcionen es mantenimiento hay mucho mantenimiento en la celda electrolítica ese es el problema ahí está no en el hidrógeno no, a lo que voy es que tal vez no tenemos todavía la tecnología suficientemente madura pero con el mismo criterio con que se suprimió el hidrógeno en la Antártida también se puede suprimir el combustible fósil común en naftas y demás que se usan en la Antártida y tienen el mismo riesgo o mayor explosión supongo que ha habido muchas más explosiones de combustibles fósiles que de hidrógeno bueno no lo sabemos si derrames o lo que sea no es que se murieron nuestros no es que se murieron no es que se murieron bueno les estaremos haciendo envío de la presentación de hoy lo que necesitamos de parte de ustedes que nos hagan los comentarios nos hagan las devoluciones que manifiesten su interés de cómo nos organizamos de acá nuestra idea es convocar un congreso nacional respecto de esto en los próximos meses del próximo año no sabemos si en febrero o marzo pero seguramente en el mes de marzo sí lo estaremos concretando entonces necesitamos la contribución de todos los derechos ¿eh? sí yo vengo de Mendoza y estamos en contacto con el ingeniero Martín hace tiempo y uno de los temas que se está planteando justamente a instancia de sugerencia de él es que entusiasmar al grupo económico de dueños de empresas de transporte para que empiecen a incorporar este tema y pongan unidades a disposición para hacer pruebas a su vez también la Federación Económica de Mendoza que vendría a ser la subsidiaria de CAMI acá de Confederación Argentina Mediana Empresa también ha levantado el guante y yo estoy de alguna manera hoy por mí y por la Federación acá presente para bueno apoyar y tengo la misión de llevar nosotros apuntamos después de ¿eh? sí pero el asunto es que ya está despertando interés en el sector privado para que esto empiece a ser una realidad entendido que realmente la cámara de transportistas tanto de carga como de pasajeros son los más tendrían que ser los más interesados de todo un comentario breve con respecto al acuerdo de Argentina con Japón en nombre del gobierno se lo vamos a hacer llegar se firmó hace poco tiene el objetivo de trabajar junto al país que hoy está liderando la economía del hidrógeno en el mundo en la construcción de un plan estratégico o alguna forma de mirada estratégica de una visión y un plan de acción para que Argentina pueda avanzar en todos estos desafíos que mostraré en la presentación pero también que haya intercambio de científicos de Japón claro esa es la formación ¿no es cierto? y lo más importante con universidades y a su vez institutos de investigación y hay mucho interés en este momento de distintas empresas del mundo y entre ellas empresas japonesas que ahora con este paraguas del acuerdo que es un memorándum de cooperación van a poder sobre todo facilitarle el camino que tienen para conseguir financiamiento público que existe hoy de parte del gobierno de Japón para venir a Argentina a desarrollar algo que todavía Japón no está avanzando que es el hidrógeno verde ellos tienen dos proyectos pilotos ya en marcha como comentaban antes uno con Australia otro con Brunei pero son de hidrógeno de fuentes fósiles entonces el desafío que tiene el futuro Japón es abastecerse de hidrógeno de fuente y Argentina afortunadamente si hacemos las cosas bien tenemos el potencial de ser el principal polo productor de hidrógeno verde en el mundo de acá a 10 años ¿podrías mandarnos esto? si, si desinformación pública lo firmó el gobierno ¿la YICA interviene en eso? en ese en particular no se firmó directamente con el Ministerio de Economía de Japón porque la Secretaría de Energía igual que en el caso nuestro depende de Economía ¿vos perdonés de Energía? la Jefatura de Gabinete de Nación ya, ya desde el punto de vista físico o químico ¿cuál es el tamaño óptimo para almacenar hidrógeno? porque lógicamente una pequeña cantidad se almacena fácil en un a fuego pero una cantidad enorme es imposible hoy en día debe haber un óptimo tecnológico para el tamaño de la almacenamiento de hidrógeno se conoce más o menos 100 kilos 200 kilos media tonelada de un tamaño óptimo son 700 bares de presión lo que pasa es que a 700 bares son los que trabajan los coches pero eso se comprime y se inyecta en la estación de servicio o sea no se almacena habitualmente a 700 bares hay solamente un tanque intermediario digamos la gran acumulación puede hacerse a 30 a 100 a 200 yo no sé que haya una presión yo no tengo conocimiento muy técnico en este sentido y no sé que haya una presión específica ni un volumen específico pero de hecho es una cuestión de ingeniería en definitiva pero otra cuestión por tema de la economía en sí del hidrógeno habría que pensar un poco no solamente en el local sino que a nivel global ejemplo Rifkin habla de en su libro de la economía del hidrógeno de cómo la transición hacia el hidrógeno haría entrar en crisis a todo lo que conocemos como las distribuidoras y productoras de petróleo las grandes petroleras que tendrían a desaparecer por otro lado porque la gente estaría realmente capacitada para tener autogrederación en otro momento pero por otro lado y yendo acá a nuestro país ¿cómo podríamos hacer para instalar mejor el tema del el tema del congreso estaría excelente porque acá tenemos dos cuestiones muy puntuales una es vagamuerta que se la vienen desarrollando y se vienen hablando de eso y ni siquiera se ve una oposición más allá que tenemos una secretaria de ambiente pero no tenemos secretario no tenemos un BNL secretario y por otro lado está el caso de las represas del río de Santa Cruz donde justamente en Santa Cruz tenemos el tercer corredor de vientos del mundo que no lo estamos aprovechando su función por lo tanto es como que tendríamos que ver cómo mejorar y sobre el aprovechamiento del río Santa Cruz tengo una idea personal que la he planteado un par de veces en algunas reuniones que es el río Santa Cruz tiene energía eléctrica y estamos haciendo dos centrales más o menos importantes y tenemos el gas que viene de Tierra del Fuego por el gasoducto que viene en base a acá pesquemos ese gas de ahí hagamos un polo de desarrollo petroquímico en esa zona ahí mismo en esa zona porque lo que nos ahorramos para traer la energía de los centros de consumo que es una línea de 1300 kilómetros una línea o dos líneas de 1300 kilómetros y sacás el valor actual neto de esa línea durante 20 años son alrededor de 1300 millones de dólares que vos podrías perfectamente decir a alguien interesado en el tema mirá yo tengo acá 1300 millones de dólares para financiarte o tengo algo de esto para financiarte instalarte un polo petroquímico acá es decir la cuestión es poner un poco de imaginación ¿por qué un polo petroquímico serviría para hacer fertilizantes plásticos eso es un polo petroquímico el polo petroquímico no es para hacer combustible es para hacer cosas derivadas del petróleo porque los dos plásticos deberían abandonarse en el océano el polo petroquímico nosotros por años estamos ingiriendo el equivalente de crédito al plástico nuestro organismo ya tenemos el tema de fertilizantes existiendo en la agroecología perfectamente se lo puede reemplazar sabemos todos los desastres que genera sin malécuos de glifosato y un montón de esos pesticidas que se utilizan en un campo que perfectamente puede ser invirtiendo todo un trabajo desarrollado muy interesante sobre la agroecología cercanía entonces los humanos nos pueden apuntar a mejorar todas las redes de instituciones y son mucho más eficientes si está bien y hablar de un polo petroquímico en este siglo ya no es lo que va a dejar 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 como te dije es una idea personal que puedo estar equivocado pero en definitiva lo que hay que hacer es sentarse con imaginación y empezar a plantear una sociedad distinta porque lo que estamos lo que aspiramos es a que tengamos una foresta como la que se veía en la foto y en un desierto como la que estaba en la derecha en la foto en el 3 ya claro igual en el mundo de acá en el 2050 en el 4 el mundo de acá está hablando que es un hotel de la región mundial de los investigadores habrá que ya el que un el calentamiento global será flexible en el 2050 va a comenzar el planeta invernadero y tenemos que ver cómo empezamos a patear eso porque se nos espera que la noche es un daño o sea yo creo que esto es muy positivo el tema yo soy fan de la gente pero no es un pero creo que tenemos que pensar que no somos una borrilla y Argentina tiene un gran potencial más allá de que bueno en el mundo en el mundo por eso te lo manda en la materia de energía técnicos en materia de industria que podemos estar aprovechándola y fomentándola pero bueno es una sorpresa que tenemos siempre que nunca pongo que no es que no es la ciencia y el cerebro si en una campo por otro como que tenemos los programas de acuerdo o sea yo creo que nosotros tenemos un potencial enorme y gigantesco de cómo un ciudadano desarrolló y cómo un ciudadano tiene potencia pero nunca llegamos a eso siempre tenemos intereses externos que nos están pisando y nunca nos determinan a dejar desarrollar ¿será ustedes de seguir luchando? Gracias Gracias.